Intenté volver contigo, pensé que iba a ser fácil para mí, para mí Me fui a buscar cosas que ya no existen para mí, para mí Y vine con las manos vacías, como un pájaro sin alas Sin poder volar, te abracé y te besé Pero ya no es a mi manera, sin decir una palabra me retiré Porque ya no hay cosas que decir Tendré que acostumbrarme a tu fotografía Porque el amor que encendimos se apagó Intenté volver contigo y no funcionó Ahora tengo que caminar solo por la carretera Para encontrarme a mí mismo Sin mirar atrás, hacer mi vida nueva Intenté volver contigo, mientras viviré mi vida Como yo quisiera Pero ya no es a mi manera, sin decir una palabra me retiré Porque ya no hay cosas que decir Tendré que acostumbrarme a tu fotografía Tendré que acostumbrarme a tu fotografía Tendré que acostumbrarme a tu fotografía